bueno amigos voy a explicarles ahora tengo instalado el lavamanos pero voy a hacer para que les sea más fácil y para que puedan entender vamos a hacer el vídeo cuando estoy renovando completamente el baño que tal mis amigos les habla el candy man con otro vídeo para ustedes espero que les ayude vamos esta vez vamos a cambiar unas válvulas que tenemos aquí están viejas entonces queremos poner nuevas válvulas pero estas válvulas ustedes pueden notar están soldadas están soldadas si ven dos pero en esta ocasión vamos a poner otro tipo de válvulas que vienen se puede poner también otra vez soldadas pero ahora han salido una válvula nueva que son compresión nada más ahorita les voy a explicar cómo va lo cortamos ese tubo viejo y lo metemos de este ese es todo el trabajo entonces nos facilita mucho porque mis amigos siempre que vamos a hacer un trabajo de plumería hay que asegurarse de cerrar la llave de agua la principal o si tienen válvulas de emergencia para donde vamos a trabajar no haya agua bueno amigos para este baño tenemos las llaves de emergencia en el closet entonces vamos a cerrar aquí está el agua caliente y el agua fría tenemos que cerrar las dos y vamos a cambiar las dos válvulas la de la caliente y la fría o sea cerramos completamente y ahora podemos trabajar para cambiar esas válvulas listo como les dije vamos a poner este tipo de válvulas entonces es muy simple necesitamos sólo la cortadora de tubos que esta es de media el tubo que tenemos es de media entonces vamos a cortar y vamos a poner esto muy simple bien mis amigos aquí tenemos la cortadora miren aquí tiene una flecha que nos explica para qué lado tenemos que girar el cortador vamos a agarrar un poquito para ganar espacio y vamos a meter esto miren simple está metido lo cerramos lo cerramos entonces vamos a girar giramos y giramos para que se corte el tubo solito miren este está cortado el tubo voy a sacar esto para que para ganar espacio porque está medio pequeño el tubo entonces vamos a dar una limpiadita una lija especial para la tubería de plumería y listo vamos a poner la válvula está abierto está cerrado abierto cerrado aquí van las llaves de lavamanos para arriba entonces vamos a meter miren tenemos nada más miren vamos a hacer un poco despacio porque está un poco incómodo y cuando empuja el tubo se me va necesito que esté sólido el tubo vamos a usar este poquito de solo para aguantar un poquito el tubo para que no se me vaya se me está yendo para adentro vamos a dejar de usar esta racha entonces ahorita me estoy aguantando con esto y vamos a empujar y listo está puesto miren la ventaja de esto es que es bien rápido vamos a ir con el siguiente de nuevo de la misma manera este es el agua caliente ahora vamos con la fría miren giramos y le damos la vuelta el solito va a ir cortando la vez que le giremos va a ir rompiendo cortando el tubo vamos a limpiar un poco y luego vamos a meter la válvula y voy a aguantarme porque el tubo se está moviendo bien meto ya está metido cuando se laquea suena está metido entonces está ahí viene la llave de manos las mangueras y entran aquí miren estos vienen siempre de fábrica pero si necesitan ese tipo de manguera que se entra con esto pero si no va conectada directamente las mangueras bueno mis amigos ya que acabamos el trabajo de hacer vamos a abrir las llaves para probar y todo esto que esté trabajando muy bien que no haga ninguna fuga entonces vamos a ahora abrir abrimos las dos llaves que tenemos para que trabaje la agua caliente y fría miren mis amigos aquí son las mangueras que van para el lado de manos que va conectado viene esto de fábrica a veces se usa o no depende de la tubería que tenga conectado si no conectan estas entonces vamos a ponerla a ver si sale agua aquí que no haga ningún problema vamos a apretármelo bien para que no tengamos jugas y así probamos miren voy a apretarlo bien está escapando el agua ahora si vamos el agua caliente todo bien estamos listos bueno mis amigos espero que les ayude este vídeo que hice para ustedes como cambiar las válvulas entonces no se olviden de suscribirse activar la campanita para que youtube les avise cuando bajamos más vídeos nuevos cada vez vamos a ir mejorando nuestra edición y explicando lo mejor que se pueda cuídense mucho muchas bendiciones y hasta la próxima mis amigos en el handyman hazlo tú cuídense mucho ¡Suscríbete!